Era una vida grata en la Cámara de Diputados. Se luchaba mucho, pero había mucho respeto en la lucha política. Entre el asistente. Sí, por lo que yo le decía, que había más contenido ideológico en las posiciones. Entonces no había estas peleas personales tan fuertes. Nos agarramos a chopazo de vez en cuando también. Pero en general era grato la vida con él. Yo tenía amigos en todos los partidos políticos y ahí le pasaba a todos los parlamentarios. Era presidente en esa época Jacobo Chauldson, radical, que fue un gran presidente de la Cámara. Miguel Huerta era vicepresidente. Había un conservador de Temuco. Ya me acordaré que era otro de los vicepresidentes. Bueno, y me acuerdo de tanto. Los socialistas, por ejemplo, Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano, Ramón Silvulloa, que era un hombre gran amigo. Los comunistas. Volodya, Teitel, Don y Orlando Millas, que eran los jefes, los que mandaban, los comisarios. Pero había gente también, muy buenas personas, muy buenos amigos. Porque estos otros, era difícil hablar con ellos, eran duros. Cipriano Pontigo, me acuerdo de él, que era un diputado por Coquimbo, gran persona. En fin, existió un partido que se llamaba el Padena, Partido Democrático Nacional, que eran los restos del libañismo que iban quedando. Y que después la mayoría fue a dar a la democracia cristiana. Pareto, Lavandero. Tenía unos cuantos el Padena. Pero, y los radicales, Inés Enrique Freden, una gran señora, encantadora, distinguida, avilosa. Anito Ugalde, que venía de reigambre radical antiguo, a Don Pedro León Ugalde. Eran dos señoras muy distinguidas. Los Morales, Joaquín, Carlos, Raúl, Lee. Tuvo muchos amigos. Brieger, Bucher, en fin. ¿Y con ellos se siguió...? No, no los vi, no sé quiénes viven, quiénes no, no sé más de ellos. Y si usted, el Partido Conservador, que tenía gente extraordinaria. Julio Fouelcazó. Oh, gran orador, gran orador. Fíjese que estaba Alberto de Combe, estaba Salvador Correa, Luis Valdés Larraín, el ruso Irarrázoval. Emundo Luchanz, un orador extraordinario. Gente de primera línea, toda. Los conservadores eran como tomados con pinza. Muy excelente gente. Bueno, yo a los liberales me acuerdo todo, si quieren, los cuentos de norte a sur o de alfabeto. Porque eran amigos entrañables. Era un grupo férreo, unido, amigos todos. No habían discolos en esa época. No habían discolos. Y como gobierno, estábamos con el gobierno. Ese era nuestro gobierno y ahí estábamos con el gobierno. Jamás andábamos presentando proyectos para el lucimiento personal, nunca. ¿Y cuándo eran? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿Los liberales? Sí. Los digo. Vamos a ir de norte a sur. Bueno. Bernardino Guerra, dirigente gremial del ferrocarril de Arica a La Paz. Y que había sido ya diputado. Domingo Cuadra. Raúl Barrio Nuevo. Juan Peña Fiel. Hugo C. P. A. Col. Seguíamos con Valparaíso Guillermo Rivera Busto. Por Santiago, Gustavo Alessandri, Enrique Eduas, Gregorio Guiguren, el doctor Le Guedé, Jaime Bulne Sanfuente. Seguíamos Rancagua, aquí estaba yo. Fernando Maturán Herbeta, por Colchagua. Por Talca, porque por Culicó no teníamos entonces. Por Talca, Guillermo Donoso. Ignacio Urrutia de la Sota. Juan Luz Urrutia Prieto. Jovino Parada. Los de Mayeco. Estaba Patricio Phillips. Miguel Huerta y Gabriel de la Fuente. En Temuco, Hardy Monberg y Fritz Hillman. Pasamos a Nicanor Allende, por Valdivia. Acá, Carlos Foller, por Osorno. En Yanquihue, estaba Evaldo Klein. Ignacio Prado, por Chiloé. Eso eran mis amigos liberales. Era un gran grupo el Partido Liberal. Y la Cámara en general, era un agrado. Claro. ¿Y recuerda de qué comisiones formó parte? Sí, las comisiones permanentes fueron dos, que estuve siempre en las permanentes. Que fue Trabajo y Legislación Social y Defensa Nacional. ¿Recuerda algunos proyectos? La Defensa Nacional, básicamente, eran los presupuestos. Y le voy a decir que era gran socialista. Y que fue, después, ministro de Salvador Allende. Un hombre, para defender las cosas técnicas que él creía, muy bueno, muy firme. No hacía política él ahí. Fue extraordinario. Otras comisiones, bueno, eran, a veces me tocaba representar, ir a, cuando había alguno que salía, que no estaba, ir a algunas comisiones. Especialmente, como abogado, me mandaban a veces a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y estuve en las acusaciones constitucionales que hubieron durante el gobierno. Me tocó en todas defender a los ministros. Gracias. Gracias.